Alejandro Ortiz González, ambos artistas y fundadores de la compañía Biocénica, una compañía transdisciplinaria que crea, desarrolla y produce propuestas que conjugan arte, ciencia y tecnología aplicados a la escena y las artes vivas en beneficio de los públicos diversos en todo el país. Minerva es beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018-2021 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA y el día de hoy están aquí para contarnos más sobre el trabajo y los programas que desarrollan desde su compañía, pero antes de empezar les recuerdo que al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas que pueden enviar a través del chat de la sala Zoom o a través del chat de YouTube para quienes nos siguen desde la transmisión. Así que bienvenides a todos y adelante Minerva y Alejandro, por favor. Hola Mariana, pues un gusto estar aquí en Flash Act, una iniciativa creo que sin comparación. Es realmente una isla de posibilidades, no nada más en este momento, sino yo creo que de largo aliento, lo cual me tiene muy emocionado. Hola, muchas gracias por la invitación, esa, Mariana, Luisa, Héctor, a la gente de todas las instancias que han hecho posible esta iniciativa de Flash Act, que hemos estado pues analizando y tratando de encontrar algunos puntos de encuentro con muy pocas iniciativas en México de este tipo, y creo que ninguna con este alcance que se han propuesto, y en ese mismo sentido pues hacia quienes han sido seleccionadas y seleccionados con sus proyectos, pues la enorme oportunidad que esto representa, ¿no? Quizá en este momento no se alcance a ver, como suele suceder con muchos proyectos, pero dentro de un tiempo caerán en cuenta seguramente de este, pues de esto que es muy poco ortodoxo, ¿no? Si bien arte, ciencia y tecnología siempre han estado unidos desde el principio de los tiempos, pues en este momento el impulso por reunir nuevamente a todos sus protagonistas es inédito. Entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias por la invitación para participar. Voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a empezar con algunas imágenes que pueden ser como muy representativas. Por ejemplo, si pensamos que nosotros somos un círculo o tenemos una idea o tenemos una visión de la realidad, pues esto nos pone justamente enfrente de una gran incógnita, ¿no? ¿Cómo están mutando las nociones de realidad según quién las ve y según desde qué terreno de conocimiento se están abordando? En esta presentación lo que nos gustaría es que llegáramos a esto, pero en una manera mucho más compleja, mucho más rica, mucho más personalizada, y que cada quien pudiera justamente a partir desde su visión descifrar cuál es esta idea o este mensaje que quieren llegar a transmitir a los demás. Entonces, estoy hablando de una zona de resistencia como lo llamaría Basarab Nicolés, Nicolés, de no resistencia. Aquí justamente se integra todas las ideas desde diferentes disciplinas, desde diferentes niveles de realidad, y sobre todo se habla de algo que no se había hablado antes, que él lo nombra el tercero incluido, que tiene que ver justamente en esta intersección entre el objeto y el sujeto, y esa relación cómo puede llegar a tocar hasta los límites de lo espiritual, de lo complejo, de lo religioso, de lo cultural, y cómo esta transmisión de conocimiento cada vez es más propicia. Les presento a la gente cercana del grupo y a los fundadores de Bioscénica, está Miriam Beuthels-Patcher, Ezequiel Steinman, y en esta fotografía todavía no está Eurídice, pero lleva un buen tramo de la historia con nosotros, y es parte fundamental. Algunos de los colaboradores que han estado en estas aventuras, que a lo largo de casi 25 años, ahora decíamos 20, pero ya que hacemos la cuenta, esto de pasar por la pandemia, creo que nos hizo perder un poco la noción del tiempo, pues a lo largo de estos 25 años aquí hay algunos nombres que pueden reconocer y que pueden ver más ampliamente en la página de Bioscénica. Ahora, para ponerlo en un mapa, cuáles son como los temas que abordamos o desde dónde los abordamos, como mencionamos en un inicio, transdisciplina tiene que ver no nada más con la suma de las disciplinas, sino la idea de trabajar sobre una idea desde diferentes frentes e ir más allá de ellas, crear una realidad, crear un sentido a partir del cuerpo, la ciencia, la tecnología, las artes vivas, y lo que hicimos fue esquematizarlo de una manera lo más entendible posible, donde hablamos sobre la experimentación, pero también sobre la investigación, sobre el análisis y las diferentes salidas que podemos llegar a tener en diferentes prácticas, que pueden ser desde festivales, pueden ser actos en vivo, pueden ser instalaciones, pueden ser activaciones. Más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre qué es un LAPSETO y qué es un LAPCO en específico, que son como los dos ejes principales que tenemos en Bioscénica. Pero antes les quería platicar un poco sobre los orígenes y cuáles son algunos de los proyectos y cómo hemos sumado los esfuerzos. En el 93 iniciamos con el Centro Internacional de Promoción Artística en Bruselas, hicimos una suerte de Europalia Off, y a partir de ahí juntamos a artistas mexicanos que se encontraban en la cercanía de Bruselas, y no tan cercanía, para poder llevar a cabo activaciones mucho más experimentales en torno a la cultura mexicana. De ahí decidimos reunir a un grupo de mujeres que estuvieran conviviendo ya no nada más en las cercanías de Bruselas, que era donde estaba radicando en aquel entonces, sino mujeres latinoamericanas que, aunque estuvieran de viaje, pudieran aportar desde la cultura y desde la política algún discurso interesante a todo esto que se le llama interconexión-colaboración. En paralelo, en la Ciudad de México, un grupo de amigos fundamos y lanzamos esto que se convirtió en un mito porque duró poco tiempo, pero mucha gente creyó que duró mucho más de lo que realmente vivió, que fueron los libros del dragón, una librería boutique en el centro de Coyoacán, con la colaboración de estos escritores y un artista plástico que es Demián Flores, Mario Bellatín, Salvador Alaniz, Horacio Ortiz y su servidor. Era precisamente un centro cultural en un espacio de un metro cuadrado por dos, en frente de lo que es hoy el Teatro del Vicio, donde están las reinas chulas, y a partir de ahí se gestaron una buena parte de los proyectos y de las iniciativas de estos mismos artistas. Siguió el sueño en 2003-2004. La idea era generar un espectáculo que pudiera adaptarse a cualquier espacio en un mínimo de tiempo y que pudiera tener una experiencia el espectador de cierto modo inmersiva, que fuera parte de este mismo acontecimiento, donde había jazz en vivo, danza aérea, circo, teatro, poesía, videoinstalación, instalación interactiva a partir de la voz. Esto sucedió en diferentes recintos en la Ciudad de México, tuvimos cerca de 40 funciones, y de ahí hay otros proyectos que han surgido, pero quisiera acotarlo un poco, sobre todo porque creo que lo más interesante va a ser que al final lleguemos a una sesión de preguntas y respuestas. Podríamos hablar de TransLab, que es una plataforma de investigación y de experimentación de artes performáticas y tecnología, que fundamos Miriam Beutelspacher y yo en el Centro Multimedia, a partir de varias experiencias que teníamos ya desde el 99 haciendo conciertos escénicos de música experimental y contemporánea y que llevábamos a cabo justamente experiencias que tenían que ver con producciones originales formadas por pequeños grupos y armábamos programas completos y nos tardamos muchos años en poderlo consolidar como una línea de investigación y ahí el reto era justamente esto, cómo abordar las ideas sin tener que hablar de la fecha o de la técnica, cómo poder abarcar y compartir este conocimiento, pues lo hicimos gracias al Media Lab que coordinaba en aquel entonces Liliana Quintero Álvarez y Casa y junto con ella marcamos líneas conceptuales, dijimos vamos a partir de líneas conceptuales que nos permitan justamente definir las obras que vamos a abarcar desde un zoom in, desde qué se está haciendo aquí en el Centro Nacional de las Artes y desde cuándo, hasta qué mexicanos están haciendo qué en cualquier parte o cualquier persona qué está abordando o cómo lo está abordando, poniendo énfasis en que la tecnología se utiliza más como un medio y no como una herramienta. Entonces si hablamos de prótesis es esta idea que la tecnología permite extender el cuerpo, si hablamos de gestos es cómo la tecnología finalmente nos va modificando los gestos y la metáfora que era la gran cereza del pastel de estas líneas temáticas es para decir qué. Finalmente ese creo que es uno de los retos, qué es lo que queremos decir con el hecho de usar ciertas tecnologías o ciertos medios. Abordamos la idea de tecnología como si fuera magia, aquí la idea es que la tecnología se vuelva invisible, que esté justamente ligada a todo el potencial que tiene, que está ligado con sistemas complejos, con lo invisible, con otra forma que yo siento que va más dirigida hacia lo sagrado o hacia el ritual. Entonces hicimos una recopilación de obras que se han hecho a lo largo del tiempo. En aquel entonces teníamos un archivo muy vasto, obviamente pues del 2014 a ahorita han surgido tantas iniciativas que sería muy rico volverlo a actualizar constantemente. Es una invitación para quien se apunte. Bueno, y de ahí justamente por qué abordar la tecnología, quién la aborda, cómo lo hace, cuál sería una metodología transdisciplinaria. Pues todas estas preguntas nos llevaron a hacer el primer encuentro de Artes Performáticas y Tecnología, Liveness, Prótesis, que es tu metáfora, justamente retomando las líneas conceptuales, para ver quiénes desde el ámbito nacional e internacional abordaban la tecnología y desde dónde. La idea no era que nos presentaran lo que ya podemos ver en línea todos o las carpetas que nos envían, sino que hubiera realmente una discusión a partir de ahí. Entonces, toda esta parte de seminarios, taller, de actos en vivo, de conferencias, pues sí tenía que ver con recabar información, mapear esa información e ir profundizando cada vez más. Entonces, el primer encuentro nos dejó varias preguntas. Por ejemplo, la metáfora, justamente decíamos, ¿por qué la metáfora? ¿Qué quieren decir? Y ahí Ricardo Cortés en algún momento dijo, la metáfora está en el código y bueno, nos detonó el imaginario otra vez, nos explotaron las ideas y dijimos, ¿por qué no hacemos un segundo encuentro para volver a abordar este tema? Entonces, se van hilando las ideas y generamos en fusión código y producción de sentido. Justamente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, con este mismo esquema, de seminarios-taller, de intersecciones, o sea, de activaciones con los participantes in situ y teníamos una serie de artistas como Aniel Arrodado, que trabaja como todo un alquimista. Está Giorgio San Cristófano, que es un inventor. John Max Schumacher, que es un físico especialista en fluidos y sobre todo un gran pensador desde la parte de incorporación de las disciplinas. Está Klaus Obertsmeier, está Alejandra Seriani, está Alicia Sánchez de México, está Jaime Lovato, está Fabricio Costa, Argentina, está Beatriz Marcos de España, Lourdes Roth. En fin, lo que hicimos es justamente poner en diálogo a estos artistas para entender un poco desde dónde o cómo entendían la parte de código y generaban sentido a sus piezas. Obviamente, la parte importante aquí es compartir este conocimiento. El siguiente festival que hicimos, pero esta vez con la doctora María Antonia González Valerio, que coordina el colectivo Arte más Ciencia, que ya cumple 10 años aquí en la UNAM, fue Transpixel. Ahí sí fue un festival, pensábamos hacer algo un poco más reducido, pero la verdad es que la convocatoria tuvo mucho éxito porque justamente hablamos, pero de tecnología libre, de hágalo usted mismo, hágalo con otros. Digo, ahorita ya se volvió hágalo en línea o hágalo como pueda, porque también ya la pandemia nos llevó a otro lugar y justamente esta serie de festivales lo que nos ayudan a ver es quién está haciendo qué y sobre todo en México, porque tenemos tendencia a pensar en qué están haciendo en los demás países y en México hay muchísimos esfuerzos aislados y no nada más en la Ciudad de México. Entonces, reunimos a una serie de artistas, teóricos, ingenieros, instaladores, gente que trabaja con comunidad, aquí voy a poner un énfasis, pero a lo largo de esta Masterclass, justamente en la parte de cómo compartir el conocimiento con los demás y no nada más con un grupo reducido. El siguiente festival fue el Festival N de Arte y Ciencia, ahí se conjugaron varios esfuerzos también, junto con Marta de Meneses y Dalila Honorato, se llevó a cabo el simposio TTT, Tabú, Transgresión, TTT, Tabú, Transgresión, Estatón y Trascendencia, claro. Entonces, estos festivales justamente lo que hacen es reunir a personas que tienen los mismos intereses, esto es la plataforma ideal para poder compartir, hacer alianzas y esto, que se llevara en México, pues fue un gran éxito porque tuvo un auge muy fuerte en la comunidad. Muchas veces no sabemos a quién dirigirnos o quiénes más lo están haciendo y aquí creo que este tipo de plataformas ayudan a generar comunidad, pero sobre todo ayudan a hacer lazos a largo plazo. Ahí va uno entendiendo quién está, desde dónde, desde la academia, de forma independiente y se pueden generar lazos muy fuertes. El proyecto que tenemos ahorita en marcha y que iniciamos en 2018 junto con un equipo de científicos y de antropólogos, lidiado en la parte científica por Sandra Romero, se llama Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes. Es un proyecto que involucra a 76 artistas y gente de la cultura. En México se les hizo un estudio de composición ancestral y a partir de ahí la idea es llevar a cabo un proyecto de largo aliento de divulgación científica acerca de qué implica hacerse este tipo de estudios en México, en otros países y qué implica el que tú tengas esos resultados. Entonces, este proyecto va a tener salida a final de año, a principios del año que entra, en diferentes museos y bueno, ya les estaremos dando un poquito más de información porque hay varias actividades que queremos compartir y que quisiéramos tener, obviamente, retroalimentación con todos ustedes porque están ahorita en un momento bien importante con este proyecto, como decía Alecos, no se están dando cuenta igual ahorita, pero es realmente iniciar una aventura de vida, porque si a uno le gusta ya no puede dejar de hacerlo y entonces se está buscando con quiénes más. En este caso, ahorita también tenemos en marcha el Festival FACT que inició en el 2017, lo íbamos a llevar a cabo el 2017 en México, pero como ocurrió lo del sismo, hicimos una versión muy reducida, obviamente, pero ahorita está en marcha, es en línea, es todo el año, decidimos si estamos en pandemia, no pongamos fecha, hagámoslo durante todo el año y hay curadurías de diferentes personalidades alrededor del mundo. Yo y, bueno, María Antonia González Valerio, Elena Ortega y yo somos curadoras en México, entonces, si hay algunas propuestas que quieran incluir, me gustaría que echaran un clavadito por ahí. Ahí hay una red inmensa de colaboración que ustedes pueden encontrar. Y luego, bueno, centrémonos un poquito más en las metodologías. ¿Por qué son tan importantes las metodologías? Porque finalmente es lo que nos hace compartir las ideas desde un ámbito del invento, de lo conceptual, pero de algo que hacemos entre todos o que podemos ir enriqueciendo. Si al principio hablábamos de prótesis, gesto y metáfora, después hablamos de código en activo, esta capacidad de crear realidad, de código encarnado, como lo vuelves íntimo, de código magia. Y dentro de estos círculos, digamos que aquí lo estamos viendo plano, pero nos lo imaginamos como si no tuviera un adelante y un atrás, como si estuviera vivo y como si estuviera en constante cambio. A veces toma más espacio, a veces todo está dentro del cuerpo espacial, a veces son círculos concéntricos, pero sobre todo aquí la idea es abordar desde los sentidos, cuando hablamos de cuerpos espaciales, abriendo todos los sentidos por llamarlo de algún modo, desde los sentidos cómo podemos vislumbrar o cómo podemos proponer ideas para que de ahí tengamos un eje, un eje rector en nuestras propuestas. Cuando les mencioné lo de Liveness, esto fue lo que provocó Liveness. Este fue el primer panel, ¿no? Hablamos de prótesis es cómo entienden la idea de prótesis los artistas que habíamos invitado. Entonces hicimos un esquema de este panel de discusión y acá lo interesante no es nada más tener la obra en sí, explicada en sí, sino cuáles son sus referentes y sobre todo en trayectorias de personas que han pasado por varias disciplinas o que trabajan de forma colaborativa desde hace muchos años. Siempre hay una intervención, un rompimiento, siempre hay un punto de quiebre, ¿no? Siempre hay como un punto de encaje, hay algo que le da la vuelta a todo lo que se había pensado en un inicio, ¿no? Y eso es justamente lo interesante. Entonces, una parte de las cartografías para nosotros ha sido bien importante porque justamente a través de los años nos permite seguir teniendo un material de discusión, de abordaje, para compartir. Vale la pena irlas revisando poco a poco, platicarlas, complementarlas. Yo he invitado a varias personas a que las intervengan, justamente. Y les mencionaba hace rato que de las líneas principales de biocénica es el LAPSET, el Laboratorio de Creación Escénica Transdisciplinario, que en este caso creo que tiene mucha similitud con lo que está sucediendo con Flash Act. Me encanta la idea porque es como si estuviéramos en sintonía. Ahí están las ideas, nada más que a veces nos pasan y a veces solamente nos transmiten un poco. Pero justo aquí la idea es tener una curaduría con un grupo de trabajo base, tener una convocatoria abierta para demás personas que quieran vivir esta experiencia durante dos semanas y se van rotando. Cada una de las disciplinas va rotando con algún experimento, con compartir alguna investigación, alguna inquietud. Y como pueden ver, siempre está el cuerpo como un eje central. El cuerpo siempre es el punto de partida y siempre buscamos hacer este tipo de dinámicas donde incluimos la percepción, la respiración, el movimiento, el dibujo, obviamente la comida, la fiesta, el bosque. O sea, estar en contacto con todo lo que nos rodea para podernos desintoxicar un poco de dónde venimos para poder abordar las ideas de una manera un poco más en armonía. Otro de los proyectos importantes que también conllevaron muchos años de trabajo lo llevamos a cabo junto con la coreógrafa y directora de escena Alicia Sánchez. Gloria Mendoza fue la que se encargó de la programación del Robot Now junto con Rodrigo García. Y Luis Villanueva se encargó de la coreografía y Sergio Vázquez es el performer. Acá la idea era crear una obra de cero con un Robot Now. Ya teníamos, este, Alicia propuso la idea del concepto de Kikomoris, que en aquel entonces era algo muy raro. Así la gente que se encierra y se la pasa en la computadora, no sé, le suena un poco. Justamente este fenómeno en los adolescentes que inició en Japón, pero que poco a poco se ha ido expandiendo hasta ahorita. Y cómo podíamos abordar esta idea de teatro del movimiento con un robot, con un performer, con recursos limitados, pero sobre todo con ganas de llevar a cabo esta idea y hacer una obra original entre todos. Pensábamos que podíamos usar referentes como de los títeres, buscábamos referentes en otros lados, y la verdad es que había que crearla de cero y entonces se tuvo que hacer todo un trabajo de cuerpo, sobre todo, y de ejercicio con la programadora, con todo el equipo, para poder verbalizar y encarnarnos en ese robot y entender qué es lo que estaba pasando. Entonces aquí hay justamente una fusión entre el equipo de trabajo y el objeto de trabajo. En este caso, él tenía que transmitir. Y aquí Alicia lo que proponía era justamente una técnica, más bien como un esquema de convivio, de convivio entre estas dos ideas de empatía y otredad a través del robot y cómo lo podíamos lograr. Y aquí pongo un énfasis, porque esto es crucial, que cuando tienes tu esquema principal, tu concepto principal, puedes irte por muchas ramas, puedes hacer muchas experimentaciones, pero siempre hay un punto en que tienes que regresar aquí para ver cuáles de todas las ideas que has abordado están bien dirigidas a la idea principal. Si no, no hay que desecharlas. Estas se ponen en la casilla 2. Esta va a ser para el siguiente proyecto. Entonces aquí es bien importante sí poderlo compartir con los demás de alguna manera para que no se pierda justamente este centro. La siguiente pieza es la de Desmodium Máquina que hicimos en el 2012 dentro del marco del Media Lab del Centro Multimedia, que en este momento estaban llevando la coordinación Liliana Quintero y Fernando Monreal. Fue un seminario de un año. Para hacer una pieza nos tardamos un año y éramos 14 personas. Entonces había ya dinámicas preestablecidas y era ir descartando, haciendo equipos, en fin, ir probando. Obviamente es un proceso muy difícil al cual uno no sabe a lo que va a llegar, pero con el conocimiento que tenemos todos es seguro que llegas a buen puerto. Esta es una de las últimas creaciones, Tercer Cuerpo Sonoro. Por ejemplo, aquí empezamos con una lluvia de ideas. Empezamos con ideas, las soltamos, se nos ocurrió una imagen y la imagen ya ni la usamos. Finalmente lo que nos funcionó, a Elena, a Marco Lara, a Vania, a Euridice, a Emilio, a Roberto y a mí en esta pieza era cómo trabajar como péndulo, de ida y vuelta, de ida y vuelta. ¿Qué entendiste? ¿Qué te dije? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes dibujar? Porque si no se vuelve a hablar y hablar y hablar y hablar. Y muchas veces uno le presta menos o más atención a algunas cosas y la idea se empieza a disolver. Entonces, pues digo, para llegar a una tablita de Excel al final, pues tuvimos que pasar por muchos dibujos para entender un poco tú cómo lo estás viendo. Es como esta primera imagen que les ponía. Yo lo veo circular. No, pues yo veo un cuadrado. No, es un rectángulo. En fin, digo, para simplificarlo un poco, es todo este tipo de dinámicas que están ligadas al juego permiten justamente irnos acercando o irnos alejando hacia otras ideas y ahí es donde cada quien tiene que recordar cuál es el inicio. Entonces, es bien importante como la idea central. Y luego, pues, cómo la transmites a los demás. Porque lo puedo decir, me lo puedo imaginar y puedes estar en sintonía con alguien más, pero alguien igual no lo ve porque lo ve desde el gesto, no lo ve desde la imagen o lo ve desde el sonido, ¿no? Lo percibe desde otros puntos de vista. Entonces, la parte de guiones, este, intermediales, donde pones dibujos, colores, este, referencias, pues siempre son de gran ayuda. Cuando colaboras con nosotros. O sea, es más fácil que alguien entienda tu idea. Pues de manera muy simple. Le digo, esto fue un, dos, tres, un, dos, tres, me lo imagino así. Esta es la secuencia. Para poder trabajar con, este, con Oscar Yañez, que es, este, ingeniero biomédico, porque estábamos trabajando con señales neuronales. Con, este, Eduardo Meléndez, que es músico y programador. Con, este, con los ingenieros. Con, este, Rebeca Sánchez, que es, este, es, es, es bailarina y es también investigadora en nuevos medios. Era cómo, cómo podemos integrarlo todo para que de la imagen, ya que lo plasmas, le, le, le sugieres algo. Y esto genera, justamente, otro paso para ir avanzando. Entonces, los esquemas siempre son bien importantes. Desde cómo funciona, como aquí el ejemplo que les, que les estoy poniendo del abrazo, que es una obra, es, este, es un, es metateatro, es una experiencia interactiva, 360 grados, que acabamos de presentar en el Festival El Aleph, en la UNAM, es una obra comisionada. De cero, de cero, en cuatro meses, en pandemia, nos juntamos, Alicia nos invita, Alicia Sánchez nos invita, a Carlos Gí, a Juan Cabello, a Fernando Cisniegas, y a, ya, 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 a otros, a otras personas del grupo de Medusa Lab y de Teatro Nocturno y de, este, y de Bioscénica, nos invita a hacer esta obra de cero. Entonces, cómo entender, o sea, nos imaginamos, partimos de las investigaciones de cada quien. Entonces, las tratamos de juntar, qué queremos decir, cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, desde cómo va a funcionar, lo tienes que ir dibujando para que cada quien lo entienda, y aquí, pues, recurrimos al storyboard, ¿no? Como lo hacen en cine, ¿no? De, a ver, esto me imagino aquí así, 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 anotaciones. Estos son bocetos, ¿no? La obra, justamente, queremos seguirla presentando. Tuvimos 30 funciones y la estamos promoviendo ahora. Y, bueno, poco a poco se han ido complejizando un poco estos esquemas. Este es una de las piezas que quisiera presentar muy pronto, pero que ya incluye como varias capas. Justamente estoy hablando de metadiscursos, metaformans, y cómo lo puedo ir entrelazando para tener muy claro cuándo y qué y qué elementos se podrían integrar. Y, bueno, aunque todo esto tiene un poco de Labset y un poco de Labco, este, nada más para recalcar un poco de qué se trata, el Labco tiene que ver más con los procesos de intercambio de conocimiento con la comunidad y el Labset tiene que ver, por lo general, con una salida escénica o con alguna instalación audiovisual. Entonces, ya les había presentado algunos ejemplos, que son como los antecedentes, el de Leibniz, el de Fusión. Cultivamos cultura en Portugal, hay un espacio de residencia, y ahí pudimos generar un Labset con los artistas in situ, y luego como nómadas nos fuimos a presentar y a unirnos con otros artistas en París, gracias a Martín Vaquera y a Efestina Lente, en Bruselas, y regresar y volverlo a presentar con otros artistas. Entonces, finalmente, cómo las ideas las vamos abordando con diferentes creadores y científicos. Y todos estos procesos, pues algunos llevan años, el de dispositivos ápticos, para recordar lo que no sabemos, nos llevó un año, pero a toda velocidad, para generar justamente esta instalación con performance, pero haciéndolo con los recursos que teníamos a la mano. Contamos con el apoyo, afortunadamente, del contexto del Festival N, con la exposición, pero también con el apoyo de la Fundación Bancomer para poderlo realizar. Y un ejemplo muy interesante aquí fue la presentación de Empatía 3.0 que hicimos en Simbiosis. Es muy interesante porque esta sí ya fue una mezcla entre Labset y Labco. O sea, tienes un grupo de estudiantes, un grupo de creadores, un grupo de gente de diferentes edades, y partimos de ciertas ideas de la vitalidad, de la energía, del medio ambiente, y entonces vamos entendiendo cómo funciona la energía en las frutas, en el cuerpo, y a partir de ahí vamos construyendo un guión intermedial de lo que vamos aprendiendo sobre la praxis para después presentar, para que después presenten. Uno pone los elementos y ellos mismos conjugan estos elementos para presentar finalmente un performance o un acto en vivo. Entonces, aquí sí podemos ver, hay, pues es una red de redes, de redes, pero digamos que igual son algunos puntos que creemos que son esenciales, con los cuales hemos ido viendo que hacemos mancuerna para llevar a cabo justamente estos laboratorios que tienen que ver con compartir el conocimiento, no con ir a enseñar, lo cual es muy diferente, porque la idea es generar estos puentes intergeneracionales y sobre todo es en un plan de apertura, de juego, con comunidades vulnerables. En este caso, hay ciertos laboratorios que ya tenemos preparados y que hemos llevado a cabo, por ejemplo, el de orígenes, el de cuerpo lumínico, este lo presentamos en la casa, está a unas cuadras de la casa, este es de energía interna con la misma comunidad con la que tenemos una cercanía muy fuerte por el trabajo de defensa del territorio y de la lucha por la autonomía en Xochimilco. Y este de orígenes, por ejemplo, es con una comunidad de jóvenes en prevención, hablar sobre de dónde vienes, qué son los genes, cómo se extrae el ADN de una fresa, entonces finalmente lo que hacemos es justamente, digo, aquí era un poco más difícil porque no había una ida y vuelta, eran condiciones muy estrictas, muy cerradas, pero sí intentamos involucrar un poco el cuerpo, un poco la parte lúdica, la parte de juego, como lo hacemos también con el colectivo de Xochimilcas disidentes, que se creó en el 2017 a partir justamente del terremoto y que en Xochimilco vimos muchos agravios y nos dimos cuenta de que era urgente reagruparnos y prestarle atención a la reconstrucción social, pero no desde lo material, sino desde lo socio-afectivo. Pensamos primero en los niños de forma automática, pero por lo general los niños vienen con las mamás, con las familiares, por lo general los hombres son los que se van a levantar piedras en casos como estos y entonces generamos varias dinámicas desde entonces con mujeres que tienen que ver con, no nada más con lo que pasó en el sismo, sino también con la lucha por la autonomía en Xochimilco. Y ahora la empatía. Bueno, pues un hilo conductor de todo esto, podrán darse cuenta con mucha claridad, es el estar con otros, hacerlo con otros, es el trabajo colaborativo y colectivo. Podemos decir que hoy más que antes, toda creación nace con la tarea de construirse como un producto que debe ser estructurado, diseñado, patentado, comunicado, presupuestado, difundido y después puesto en circulación. Esto aplica tanto para la obra como para quien la crea. Hay, sin embargo, quienes crean y producen sin importarles el mercado. Y está muy bien, pero nos atrevemos a decir que son los menos y que la gran mayoría hemos vivido y visto evolucionar el modelo donde el artista y su obra, ambos, se convierten en productos en un mercado de oferta y demanda. Y como tales, dependen de la efectividad con que sigan y apliquen ciertas reglas o guías bajo esa lógica. Frente a este modelo de competencia en el que vivimos, y como lo han visto en la presentación que ha hecho Minerva rapidísimo, creemos firmemente que la tribu es una alternativa que gana cada vez más adeptos. Grupos de trabajo, comunidades en resistencia, colectivos, asociaciones, aldeas creativas, el trabajo con otros, los comunes, los pares, como forma de vida. Por eso nos entusiasman iniciativas como esta de Flash Act, porque son innovadoras en el sentido de apostar por propiciar la colaboración. En este caso, en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, desde nuestra relación con el medio, donde desde nuestro reconocimiento de que somos nosotros la naturaleza misma, y no somos algo aparte. Por eso decimos que nuestro código genético es la empatía. En nuestra experiencia, para lograr llevar de punta a punta un proyecto colaborativo con especialistas de distintas disciplinas y campos de conocimiento y los saberes, sean académicos o no, antes que la estrategia y que el plan maestro, está la empatía. Es decir, la identificación y la puesta en común de los afectos, las emociones, los momentos de vida de cada involucrado, sus intereses y sus propósitos. Desde ahí, abordamos cada proyecto como un ritual, entendido como lo opuesto a la rutina, como un proceso de ecualización con el otro, de transferencia de potenciales, como quizá le gustaría decir al doctor Jacobo Greenberg, de consolidación de afectos antes que otra cosa, para poder partir de una base común de respeto, reconocimiento y escucha del otro. Estar con otros, comer con otros, cocinar, bailar y apreciar a los otros, crear con otros. Conocernos a nosotros mismos y reconocernos en los otros. En este esfuerzo que llevan adelante con Flash Act, identificamos todo el potencial de abordar los proyectos que están realizando desde un enfoque donde la empatía sea el punto de partida. Para recapitular, dar algunos pasos atrás para revisar cada fase de los proyectos, para retomar el impulso y llevarlos a término en una primera etapa. Una vez construido ese lazo de la empatía, entonces ya viene la estrategia, que es una secuencia simple, pero muy rigurosa. En la estrategia, lo primero es construir un plan, y para construir un plan hay que tener una idea, un concepto básico. Luego definir qué se busca producir a partir de ese concepto. Es decir, una obra, una pieza, una experiencia, un proceso, y de esa definición saldrá con mayor claridad la ruta para lograrlo. A nosotros nos parece tan importante el proceso como la pieza. En segundo lugar, está la definición de roles y las cargas de trabajo. Esto debe quedar muy claro desde el principio, quién está a cargo de qué y por qué razón. Y a partir de ahí, se deben asignar estas cargas, y en su caso, las remuneraciones correspondientes, cuando hay recursos económicos. Todo esto es independiente de la amistad. Esto también debe permitir identificar qué puede hacer el equipo y qué no puede hacer, para entonces buscar aliados y colaboradores en el exterior. Después viene el análisis de la realidad y de la información. Es decir, identificar con qué y con quién se cuenta, qué se requiere, qué aliados se tienen, cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, cuáles son los problemas actuales y cuáles son los problemas por venir, y entonces cuáles son las posibles soluciones. Todo esto se puede hacer en mapas, diagramas, cartografías, dibujos, pero es preciso bajarlos después a papel y convertirlos en una carpeta ejecutiva. Esa carpeta va a ser la guía, la maestra, el plan maestro. Después viene la definición de las prioridades para poder construir un cronograma. Todo debe ponerse en una línea de tiempo con acciones concretas asociadas a rubros generales para poderse presupuestar correctamente. Entonces viene la producción, el diseño, la comunicación, la gestión, alianzas, administración, entre muchas otras, y dentro de cada una de ellas hay acciones concretas. Después viene la comunicación. Todo el trabajo que se hace hacia adentro pues viene a un proceso hacia afuera. Entonces la comunicación, la promoción, la difusión y las relaciones públicas, para poder lograrlas correctamente, es fundamental sumar una estrategia de comunicación preferentemente orgánica, es decir, no publicidad pagada en ningún lugar, sino generarlo de forma orgánica, en la que sean principalmente los aliados y otros medios quienes promueven nuestras obras y nuestras piezas. Esto de preferencia antes que ser nosotros mismos, ¿no? Vivimos en el mundo de la autopromoción y es tal la explosión de contenidos y de difusión de todo el mundo que solemos no atender esos mensajes cuando el artista es el que se promueve a sí mismo, ¿no? Es una cosa ahí medio psicológica, muy curiosa. Entonces, ¿esto cómo se logra? Pues a partir de hacer labor con los aliados y los medios, ¿no? Hay gente que tiene talento para relacionarse con medios y con gente de los medios y esa relación con estos protagonistas de los medios de comunicación te permite generar estas alianzas, ¿no? Para esto también hemos visto a lo largo de 25 años lo importante que es tener una base de datos, una base de relaciones, una base actualizada de todos estos aliados, instituciones, periodistas, artistas, promotores, gestores, empresas, ¿no? Y luego sabremos cómo nos comunicaremos con cada uno de estos miembros o estas personas dentro de la base de datos. Después viene, y lo hemos visto en muchos proyectos y lo vemos ahora, lo revisamos los proyectos de los seleccionados y seleccionadas, el crecimiento y el potencial de un proyecto. Hay proyectos que crecen y que se expanden como la humedad y muestran muchísimas posibilidades, pero al mismo tiempo representan un gran riesgo al exigir cada vez más acciones y más tareas y a veces se vuelven inalcanzables, ¿no? Por esto es importante jerarquizar muy bien y definir las etapas o las fases para poder irlas cerrando y generando producciones tangibles o entregables, ¿no? Para ir alcanzando estos objetivos en función de las fuerzas y las capacidades reales para lograr cada uno. Finalmente, aunque hay otros pasos que todos ustedes conocen, pero bueno, los hemos organizado como nos ha dado la experiencia es la tolerancia a la frustración, ¿no? Hay infinidad de cosas que queremos hacer y que no logramos hacer o que no es el momento para realizarlas y tenemos que aceptar que vendrá otro momento para ellas. No sé, Minerva, si había una lámina después. Sí, la del postre. Ah, perdón. Bueno, es importante mencionar yo, mientras Minerva hace este repaso, me quedaba yo, y después de la meditación, con algunos conceptos muy singulares, ¿no? Lo más importante es el desprejuiciarnos. Para estar con otros, pues hay que tratar de desintoxicarnos de nuestros prejuicios hacia los demás, cosa muy complicada. Biocénica, después de lo que han visto, pues se ha convertido en la reunión de gente peligrosísima, ¿no? En todos los sentidos. Estar y crear con otros, como decía Minerva, pues se vuelve adictivo, ¿no? Si bien la creación es un acto individual y en solitario, cuando lo haces con otros, pues se convierte en algo que no quieres dejar de hacer. Después nos damos cuenta que la realidad está más cerca de lo que aparenta, ¿no? Esto que comentaba Minerva sobre la construcción de realidad y la generación de realidad. El trabajo en la comunidad, valdría la pena decirlo, que detrás de todo esto que ha presentado Minerva, pues hay un gran trabajo de producción y hay un contexto social en el que nos desarrollamos y para nosotros la acción política comunitaria está totalmente alejada del tema de la acción partidista. Es precisamente el asumir nuestra responsabilidad con lo que sucede en nuestro entorno. Me gustó mucho lo que decía Minerva sobre la metaformación y después podríamos hablar sobre la terraformación de Marte y sobre la metaformación. Después, también es importante decir que mucho de lo que hacemos lo concebimos también como un acto de comunión y para nosotros la cocina es fundamental. Entonces, por eso en este postre nos gustaría decir que la fiesta es un acto de resistencia por definición y la entendemos como el espacio y el tiempo para estar con los otros. La mesa y la pista de baile son tan importantes como el laboratorio o el escenario. Así hemos vivido y pues nadie nos puede quitar lo bailado. En esta fiesta que hemos construido juntos también es importante decir han estado desde el principio y desde aquí los saludamos nuestros socios primero Miriam Beutelspacher y después Ezequiel Steiner y más recientemente pero con igual potencia Euridice Navarro y junto con ellos el gurú de la tecnología y los sistemas a quien honramos desde aquí el maestro Héctor Exandro también al máster del marketing digital y el diseño a Pablo Zámano que está desde el principio me atrevo a decir desde el 2000 o desde antes la coreógrafa Lourdes Roth los músicos Ernesto Romero Geraldine Guiluz Mauricio Sotelo y Mauro Herrera y en paralelo un gestor que se ha convertido en nuestro asesor y casi nuestro tercero incluido que es el gestor Julián Monroy y junto con ellos asesores en ciencias fundamentales como Sandra Romero Salvador Cuevas y Óscar Llanes y finalmente como mencionó Minerva aliadas muy muy importantes que son María Antonia González Valerio de Arte Más Ciencia y Marta de Meneses desde Cultivamos Cultura entre una red amplísima de colaboradores y aliados ¿no? Minerva Ok bueno pues para cerrar nada más poner este un panorama de los proyectos que están en marcha están abiertos que están que se siguen cocinando tiene que ver con con Escópica más Brain Hacking es un proyecto donde buscamos disociar la mirada para para generar nuevas memorias en el cuerpo ¿no? romper el esquema del sistema escópico bajo el cual estamos regidos y jugar un poco con el con el cerebro como vieron hace rato en el video este el primer acercamiento ha sido analógico es generar cascos de realidad virtual analógicos hechos en casa donde finalmente el hecho de no ver como estamos acostumbrados a ver nos condiciona tanto la forma de relacionarlos el gesto y la forma de procesar la realidad el abrazo es un proyecto este que queremos promover este ya está hecho se inscribieron más de dos mil personas para poderlo ver y aún así nos siguen llegando correos la gente lo quiere seguir viendo es es ay si yo es un gran proyecto que llevamos a cabo y que queremos moverlo y que podemos traducir a otros idiomas y encontramos la forma para poderlo traducir que venga la traducción porque hay varias capas hay todo un todo un paisaje sonoro este que nos permitía replantear un poco cómo podemos hacer con la traducción para que no fuera plana y ya encontramos algunas maneras entonces es un proyecto que estamos impulsando con todo el corazón por el momento el de mosaico genético que tiene su exposición a final de año a final o a principio de año en el museo de la ciudad de méxico vamos a tener algunas activaciones en el museo de arte contemporáneo de querétaro a finales de septiembre y digo todo lo estamos planteando de forma presencial y o virtual en caso en caso de tiene tiene vida entonces en el mundo digital y en el mundo físico y algunos talleres y conferencias y paneles de discusión y en el museo de las culturas del mundo así y en el museo de las culturas del mundo también vamos a tener una muestra procesual sobre qué implica hacerse este tipo de estudios genéticos a nivel mundial pero sobre todo en méxico y cuáles son las referencias que utilizamos en este caso como es un grupo de investigadores tenemos poblaciones de referencia en méxico de más de 20 regiones y nuestra publicación que está en línea que es descargable sobre arte y transdisciplina en méxico estamos por presentarla este el espacio donde la vamos a presentar es sorpresa también para nosotros porque todavía no sabemos en dónde pero próximamente si lo puse aquí como para recordarnos que lo tenemos que hacer y bueno aquí está nuestro contacto y este nuestra página y estamos abiertos ahora si a sugerencias preguntas me gustaría dar una frase que compartimos hace mucho tiempo no es nuestra Minerva la retomó de alguien más y la hemos convertido en una frase casi en un dogma solos podemos ir más rápido pero juntos podemos ir más lejos entonces ¿cómo quieres ir en el camino? creo que es una pregunta fundamental pues muchísimas gracias Alejandro y Minerva por compartirnos un poquito de todo este trabajo que como podemos ver es muy vasto y diverso pasan de un formato a otro pero sobre todo por recordarnos la importancia de estos valores que luego ya damos por sentado o que olvidamos como la empatía el juego la fiesta para crear esta comunicación con el otro y creo que esto pues va a ser de mucha inspiración para nuestros participantes tenemos una pregunta de Ivonne Hernández ¿podrían desarrollar o platicar un poco más a fondo el tema el metadiscurso metaformas y metateatro? igual yo empiezo con metateatro el metateatro ya existía desde los 20's la idea es trabajar como diferentes capas el teatro dentro del teatro en este caso hay algunos ejemplos contemporáneos como The Rehearsal en España que son unos actores que llegan a un ensayo diciendo que el autor que los escribió no ha llegado pero que ellos quisieran que los otros actores representaran la obra para las cuales ellos están inscritos y entonces la pasan corrigiendo uno al otro y entonces se convierte un poco quién está detrás de quién o quién está diciendo qué quién está llevando los hilos de que hola Bania y la idea de metateatro justamente tiene que ver con cuáles son las diferentes capas o hasta dónde llega la intervención de la tecnología en un cuerpo digital en un espacio interactivo para poder generar un discurso dentro del discurso perfecto perdón digo si quieren ver el tema del metadiscurso pues tiene que ver con con básicamente la forma en la que se analiza un texto o se refiere a la forma que los escritores están hablando y se proyectan en sus textos para interactuar con otras personas cómo se insertan dentro de su propio discurso quizá como en tercera persona el tema de la metaformación es más bien un juego de palabras a partir de lo que estaba mencionando Minerva con este proyecto de terraformación de Marte que es como me parece bueno todos los proyectos son increíbles le vemos los vendolos en frío desde lejos después de un año de trabajo pues claro que nos queremos meter y queremos sugerir y queremos aportar porque vemos todo el potencial de cada uno de ellos entonces solo es un juego de palabras el tema de la metaformación pero pero bueno como a lo mío lo mío como cocinero son las palabras pues me la paso jugando con ellas y dándoles la vuelta básicamente es eso gracias Alejandro también nos pregunta si hay alguna referencia bibliográfica o documental que aborde esta idea de creación desde un punto de empatía y creación desde lo colectivo creo que se congeló Mariana un poquito y exacto desde un punto de empatía y la creación desde lo colectivo pues no 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 tengo un listado en este momento de bibliografía fíjate que es una pregunta que no que nos dejaron una tarea eso me gusta una tarea muy interesante porque ha sido todo esto lo hemos construido desde la experiencia desde la práctica y como sucede en muchos procesos veía yo los mapas de laboratorio colaborativo comunitario todas estas esferas de relaciones y tú generalmente haces las cosas y después las organizas en un diagrama y te das cuenta de lo que realmente estabas haciendo hay mucho más en lo que haces de lo que te das cuenta entonces la bibliografía en este momento no la tendríamos pero te prometo que si nos escribes te pasamos ahorita los datos vamos a tomarlo como una tarea fundamental porque efectivamente hay muchísimo material que podría funcionar muchas gracias tenemos otra pregunta Héctor adelante gracias una pregunta muy morbosa cuando ustedes están haciendo un trabajo colaborativo ¿qué es lo que nunca deben hacer? ¿qué es lo que aquellas cosas que siempre dicen ah por ahí no es esto nunca debemos hacerlo ¿qué sería? Minerva tendrá su lista enorme yo tengo algunos puntos nos gusta pensar por ejemplo en por ejemplo el tema del presupuesto siempre es un tema crucial hay dos formas de hacer un presupuesto lo mismo para la casa que para el presupuesto de la nación si tienes un proyecto generalmente construyes toda la edad del proyecto y a partir de sus necesidades arroja un dato que es cuánto necesitas para llevarlo a cabo hay otra forma que es como funciona al menos en América Latina que es cuánto tienes y para qué te alcanza entonces hay estas dos formas entonces lo que dijimos siempre todo mundo es no trabajes gratis pero todo el mundo acabamos trabajando gratis en muchísimas cosas entonces no no creo que la tolerancia la frustración es el primero y el segundo es el respeto al otro digo nosotros después de 25 años de 156 años de casados porque además estamos casados pues el construir el territorio del respeto es de lo más complicado entonces para trabajar con otros que no conoces y ahora que ustedes están en proyectos con gente con la que apenas conocieron esto de desprejuiciarse y aceptar que todo el mundo tiene conocimientos distintos y tiene niveles de comprensión de la realidad distintos o de realidades distintas pues siempre partirle al respeto creo que creo que esa sería la base la estrategia como decimos nosotros es el arte de hacer preguntas y preferimos hacer más preguntas de las necesarias antes que quedarnos con alguna duda antes de dar un paso hacer preguntas sin que eso signifique no dar el paso pero es fundamental siempre hacerse las preguntas Minerva ellas tienen una lista muy elaborada este híjole voy a empezar por las que sí se tienen que hacer y ahorita solito estoy tratando de evitar decir no sino más bien que sí lo que sí es hay que evitar imponer una disciplina sobre las demás un imperio disciplinar sobre las otras no es que ahí hay que tener muchísimo cuidado no se trata de recalcar el papel que está llevando cada quien lo que se trata es de no perder de vista cuál es la idea que tenemos que queremos transmitir para saber cómo la vamos a transmitir y ya a lo largo del camino te vas dando cuenta que igual se te ocurrieron muchas ideas más pero igual no van a acorde de la primera entonces vale la pena cambiar el proyecto no hay que tener miedo a cambiar el proyecto en algún punto decir queríamos decir esto pero en realidad nos fuimos por la ficción nos ganó la locura nos ganó el deseo de transportarnos y de transportar al otro y sí vamos a hacer unas preguntas muy interesantes de inicio pero lo que queremos ahorita y lo que necesitamos hacer y transmitir es mandar de viaje al espectador entonces es totalmente vale entonces no hay que ya empecé así no hay que aferrarse a las ideas y es muy difícil pero cuando somos varios por lo general las ideas se van plasmando digo lo que he visto se van plasmando y hay unas que se dicen y que nadie les hace caso y después de no sé cuánto tan tiempo alguien más lo dice de nuevo y todos oh sí genial y la persona que lo dijo se quedó pero si yo ya lo había dicho antes y nadie se da cuenta entonces también es eso entender de que uno suelta un poco de uno toma como de esta nube colectiva que estamos emanando todos y que finalmente pues algunas cosas se retoman y otras no entonces hay que dejar que se permee y hay que tener mucho cuidado con los tiempos de cada quien no todo el mundo tiene la misma tendencia a concretar ideas no todo el mundo tiene la facilidad de hablar o de exponer o de plasmar alguna idea entonces lo que es bien importante en un equipo es darse cuenta que es un poco lo que sucede en la asamblea y con los procesos comunitarios que hemos llevado a cabo no se trata de ir rápido se trata de que todo el mundo vacíe una idea duda sugerencia confusión lo que sea pero si hay cinco personas las cinco personas tienen que estar presentes en cuerpo en voz en idea en desacuerdo en acuerdos en juego en todo y no tratar de ir rápido sino simplemente a ver la compañera no ha hablado el compañero se ve medio enojado o sea no guardarse las cosas entonces digo no es si es un poco un grupo de terapia colectiva pero tampoco es nada más un grupo de contención emocional digo ahorita todos lo necesitamos lo sé pero sí hay que tener cuidado de no caer en eso no es como despojarte del ego y decir esta es la idea y por eso insisto mucho en esta bitácora en estos dibujos en estos apuntes para entender un poco de por qué empecé aquí y acabé acá ¿no? y por qué esta idea se convirtió en esta y luego volverlo a plantear igual lo que hay en medio puede ser mucho más interesante y profundo y puede ser mucho más sencillo que todo lo que ya inventamos hicimos ¿no? porque estamos ávidos de crear de jugar de compartir y entonces pues de repente ya es demasiado entonces ya quieres hacer 25 cosas y no has acabado ni la primera y la primera igual era muy linda entonces sí tener paciencia de un paso y luego el otro ¿no? pero un paso lleva 15 piernas bueno no 15 no bueno al menos que alguien tenga tres piernas no sé cada quien como se visualice bueno la cosa es eso ¿no? que son un cuerpo colectivo que tiene que ir a un ritmo y si se tiene que detener no quiere decir que no está vivo que no está creando es porque se tiene que detener es como esto que mencionaba Jimena ¿no? la tierra también se detiene a veces Minerva lo dijo ¿no? en vez de no en vez de la negación Héctor este sería más bien perdón sería el el evitar la descalificación del otro evitar la negación del otro evitar descartar sus ideas esto es muy complejo pero es básicamente la base es la base de la empatía el acreditar a los otros las ideas de los otros recordar quien las sugirió de alguna manera aunque nuestro trabajo y así lo hemos planteado es poco a poco borrar el tema de la autoría individual y apostar por la autoría colectiva claro todo eso siempre es como es una parece una contradicción y parece esquizofrénico ¿no? porque en el mundo del arte y en el mundo de la ciencia pues la construcción de la individualidad es fundamental para el progreso y el avance entonces ¿cómo apuestas por la autoridad colectiva y por el proceso colectivo cuando estás del otro lado tratando de construir una identidad y fortalecerla? pero básicamente el éxito si lo queremos llamar de estos proyectos está precisamente en la disposición a escuchar nadie quiere escuchar a los demás todos queremos hablar realmente escuchar a otro es un trabajo como de o de sacerdote o de psicólogo entonces es 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 muy complicado ¿no? y esto de aprovechar los talentos y las habilidades de los demás o sea la fortaleza de un grupo está proporcionalmente medida a partir de las talentos y las habilidades de los demás en cómo identificarlas y ponerlas en juego en favor del bien común del grupo Yvonne creo Muchas gracias por estas sugerencias que seguramente nos ayuden en los proyectos pero también en el día a día sí adelante Yvonne Hola otra vez este bueno otra vez como otra pregunta justo hablaron de de las tribus del ritual del juego y yo siempre he pensado a la fiesta como un ritual pero ahora me interesa saber cómo han vivido ustedes o han manifestado el ritual en sus vivencias o en el trabajo en la creación y principalmente hacia esto colectivo como que en esta cuarentena me di cuenta de vivir en la digitalidad en la virtualidad y de no contactar a nadie como más que mi familia en cinco meses y luego volver a como a contactar a gente como que también estas conexiones hasta como que antes eran como dadas por sentado que pasaban pero creo que también esto es como parte de un ritual y no sé si ustedes han pensado o lo reflexionado o simplemente consideran que viven un ritual justamente en este proceso de creación y ya la parte la parte de empatía creo que es como el primer ritual ponerte en el cuerpo del otro y finalmente es de entrada no nada más preguntar cómo estás bien y tú bien también qué pasó no no es cómo te sientes cómo está tu corazón este cómo dormiste regresar a lo afectivo el ritual es sentirnos cercanos para poder abordar no nada más la creación sino el día a día en cerrados y si es de vital importancia también como decía Lejos la comida si hemos comido frente a la computadora durante la pandemia sí la verdad sí no deberíamos no pero digo no es cualquier comida no es cualquier comida ahí hay hay toda una dedicación hay tiempo y sobre todo hay el hablar de los afectos con los otros es una forma de introducir también no nada más de ser vulnerables y decir la verdad es que hoy sí me dio un bajón horrible siento esto uno no se abre tan fácilmente o no dice es que tengo problemas con la otra persona porque esta persona conoce a la otra y entonces no se va a intervenir entonces es muy muy complejo las relaciones humanas es de lo más fuerte y de lo más frágil al mismo tiempo paradójicamente pero finalmente es lo que nos nos hace ser también ser humanos los seres humanos somos según según los seres humanos según estudios de los seres humanos los seres humanos somos las personas más empáticas que existen no digo si lo necesito aunque ay no 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 a mí me gusta mi espacio y no y mi intimidad sí pero el estar con otros siempre nos llena de júbilo no y la falta de tacto nos está o sea de contacto nos afecta emocionalmente nosotros nos dimos cuenta también con todos los movimientos que hay en Xochimilco en defensa del humedal en defensa del territorio por la autonomía y luego la pandemia y todo eso y luego sin podernos ver entonces dijimos ¿qué hacemos? con el grupo de Xochimilcas dijimos nos replegamos y primero vamos a hablar sobre qué nos hace sentirnos así ¿no? el coraje el dolor la tristeza la impotencia y luego dijimos ok una sesión la siguiente sesión fue ahora vamos a hablar de cuáles son los superpoderes ¿cuáles crees que son tus superpoderes o te han dicho que tú tienes este superpoder ¿cómo lo puedes graficar? finalmente es eso ¿no? es como volver a sentir tu cuerpo volverlo a ver desde otro lugar y no nada más desde el enojo o desde la frustración o desde la pandemia sino desde realmente o sea de niña tú sabías cosas que todavía sabes y que no te lo no te lo ha repetido por ahí ¿no? o que te han dicho tus amigas o tu mamá ¿no? o te ha llegado en sueños eso es este es la parte medular de la imaginación del bienestar del detonante creativo el sentirse digo el sentirse mal también te hace generar unas obras magníficas ¿no? pero pues ahorita ya uno se siente ya llevo unos ratos sintiéndose mal ¿no? entonces sí apelar al ritual hacia adentro a la casa adentro o sea al cuerpo adentro o sea qué como qué me digo qué escucho a qué le dedico tiempo ¿no? cada cuánto me baño y cuando me baño en qué pienso no así de rápido ¿no? o sea todo todo se convierte ya en en un momento único y todo es un ritual en la medida en que eres consciente de lo que estás haciendo o sea el ritual es lo opuesto a la rutina ¿no? por ejemplo se aproxima el camión de la basura lo puedes ver como algo rutinario o lo puedes ver como un ritual ¿qué quiere decir? pues el ser consciente del aquí y el ahora de la importancia del momento ¿no? eso es el ritual no es necesariamente un rito sino el cómo enfrentas el momento en el que estás ¿no? creo pues fue una excelente respuesta para mí como que me llena me emociona voy a llorar pero sí como que resueno con la respuesta y no sé sí me gustó por supuesto la fiesta la entendemos no sólo como la pachanga sino el el celebrar el celebrar con otros ¿no? el estar aquí con otros con nosotros mismos y con otros sea con un vaso de agua o sea con un festín pero esa palabra ¿no? el festín el banquete el estar en permanente disposición a festejar el que estamos aquí y que estamos estemos con otros perfecto perfecto disculpen la el corte que tuve ahí me perdí de lo mejor pero hay tiempo para una última pregunta si alguien se anima perdón perdón el tema el tema del que la fiesta es un acto de resistencia hay muchos antecedentes pero nosotros lo identificamos hace algunos años en una asamblea con otros artistas que se llamaba el quehacer que venía de Jaquín Bey y Jaquín Bey hablaba de la resistencia de la fiesta como un acto de resistencia en sus postulados sobre las zonas temporalmente autónomas en ese momento pues es hace 40 o 50 años y este reunirse con otros para realizar actos de resistencia creativa de guerrilla poética no sé entrar a un cajero automático y llenarlo de poemas ¿no? o no 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 actos vandálicos en el sentido de crímenes o delitos sino lo que hoy podríamos entender como acciones de resistencia creativa ¿no? y la fiesta la entendía como eso como un acto de resistencia creativa precisamente porque pues vivimos tiempos en donde se nos impone el estar solos se nos impone la competencia se nos impone vivimos en el territorio de la envidia aunque no lo queramos de los celos ¿y cómo rompes con eso? pues precisamente estando con otros aceptando tus debilidades con otros tu vulnerabilidad hacia los otros cosa que insisto en las palabras es muy simple pero en los hechos y en la práctica pues nos tiene como nos tiene en este momento ¿no? pero por eso reivindicamos la fiesta aunque sea la fiesta de levantarte y meterte a bañar que meterte a bañar sea una fiesta muchas gracias Minerva un último mensaje consejo que les quieras dar disfruten lo que están haciendo ahorita en serio que ya ya quisiéramos ya hubiéramos querido ya queremos estar en espacios como estos es muy difícil pero sí dense tiempo dense tiempo de escucharse y de de empezar desde el inicio cuál es la idea y si siguen con esa idea a espada y decir espada y pared no a capa y espada 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 no pasa nada no más vale acotar y decir miren lo dejamos ahorita hasta aquí para que lo disfrutemos y lo cuidemos así al máximo aunque sigamos trabajando el otro porque después vamos a seguir por aquí por allá entonces este el consejo sean curiosos tengan paciencia hay una red de mujeres que se llama FEMmeeting que son cientos de mujeres alrededor del mundo que trabajan arte y ciencia que están ávidas abiertas para compartir tienen sus laboratorios tienen sus espacios hay mujeres que están haciendo cosas maravillosas desde otro ámbito con otra perspectiva también entonces hay que abrir un poco la idea de colaboración hacia otros países primero hacia adentro y luego hacia con otros países con quienes y ya tienen un grupo cuídenlo es lo más preciado no hay gente digo hace poco dimos una plática y alguien decía pero con quién es que digan y yo pues la terquedad uno va insiste 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 estoy buscando una persona que sepa de programación pero que sepa de esto que sepa de hipersferas y entonces uno insiste y bueno resulta que me la topé en la universidad de Ohio por casualidad viendo un video a no sé qué hora y le escribes y pum sucede o sea sí se puede todo eso puede suceder pero sobre todo si ya tienen la suerte de tener un equipo ahorita tener ya un proyecto a punto de estar es lo más difícil es cerrar con broche de oro es así ser muy muy críticos como decían hay que escribir con un litro de mezcal pero luego pues ya lo corriges con un buen café express doble muy crítica así de a ver aquí acá acá que sí que no y lleguen a consenso no hay nada más divertido que lograr un buen producto y que todo el mundo esté contento al final porque lo más común es que no me gustó y todo el mundo acaba enojado y eso por eso estamos como estamos por los egos por chocar por la insatisfacción por siempre querer creer que uno lo hubiera hecho mejor con otra persona en otro lugar en otro contexto con más dinero en otro país o sea por favor lo tienen ahorita no lo tienen el oro en la mano ahí entonces sí sí que sea lo más precioso por cuídenlo cuídenlo algo algo genial va a salir de ahí muchísimas gracias Minerva y bueno pues a los demás también no duden en acercarse a Bioscénica como pueden ver tanto Alejandra como Minerva son personas súper generosas y seguramente podrán integrarse ahí a su red también vamos ahora con el foro abierto yo los dejo con Aleida para continuar y muchas gracias